Hola, amor. ¿Cómo andás? Hola, cuacha. ¿Cómo andás, mi amor? Todo bien. Bueno, pará. Vamos a mostrar la casa de Luqui. Charran, charran, charran. ¿Qué pensás que fui a hacer a la cocina? A esconderte la remera. ¿Qué haces tú, tío? Bueno, este es el placard. Sí, bien, lo puedo mostrar. ¿Adivina? Ay, ¿ya la encontraste? Bueno, está bien. ¿Mostrame tu casa, Lucas? Falá que me ponga la remera. Esta es la casa de Lucas. No, de Lucas y Seba. Bueno, esta es la casa de Lucas y Seba. Que se van a ir a vivir solitos. Como chicos grandes que son. ¿Listo? ¿Ya estás? Bueno, mostrá tu casa. Sí, ya estoy por irme también. Comedor, cocina y baño, gente. Ay, bueno. Comedor, cocina. Ay, quedó re limpia, gordi. Y agua. El baño me da miedo a entrar sola, pero todo bien. Y este es el baño. Bien, ¿qué es lo que se llama? Parece limpia tu casa, gordi. Parece limpia. ¿Alguna palabra para decir? Sí, ponente de zapatillas y nos tenemos que ir. Dale, tarado. ¿Qué creo que te digo? ¿Qué se siente, Virzo? Toma, filmate. Sensación única. ¿Vos me vas a lavar la ropa? ¿Vos? No, yo no le voy a lavar la ropa. Me estoy poniendo las espacios. Se va a lavar la camisa, los plazoscillos. No se van a dejar los puchos. Me vas a cocinar. Puedes empujar además las palacines. Desde abajo son las perspectivas que te hace por... ¿Y de arriba? Flaco. Bueno, fin. Esta es la casa de la turística. La gente abajo, mi amor. Que me la chupo la vida. ¿Qué? ¿Podrían usar las palacines? ¿O en las palacines? Menos 20 guachas, dale. ¿Dale? Chau. 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 Adiós.